Escapando la noche voy Déjalo todo atrás Como un polisón esperando el frío de la terminal Oh mi alma solitaria tendré que irte a buscar Escapando la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada la fría bruta del mar A un corazón que se escapa no lo quieras enjaular Cuando pase la tormenta nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas playas Arenas de la soledad Corazón subjetivo tendré que irte a buscar Escapando la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada la fría bruta del mar A un corazón que se escapa no lo quieras enjaular A un corazón que se escapa no lo quieras enjaular Por la noche nadie nos encontrará ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!